nuevo vídeo gente voy a hacer una cosa debido a la demanda de vídeos que me estáis pidiendo del fútbol argentino los hinchas de boca que reacciona boca los de river a river san lorenzo rosario news voy a hacer una cosa durante unas dos semanas voy a estar subiendo cada dos por tres un vídeo reaccionando a una hinchada tengo una lista muy grande donde yo viendo la digo hinchada san lorenzo hinchada de river pues al final mira lo que voy a hacer es lo siguiente voy a poner título español reacciona a hinchada san lorenzo español reacciona hinchada river y así voy a hacerlo con todas ya sé que tenéis mucha rivalidad vale pero respetar vale que yo no soy de ningún equipo simplemente quiero reaccionar a eso que me habéis pedido de acuerdo así que vamos a empezar con la de san lorenzo nos ponemos los cascos segundo 46 marcha al editor atento 32 esta canción la escucha muchas veces el auge que provocó la hinchada de san lorenzo con la canción de asito de luis fonsi no es casualidad ya es de mundial reconocimiento que la hinchada de san lorenzo es la más creativa del mundo reconocida no sólo por los medios argentinos sino también España mandalo la más súper famosa aquí en España porque se importa bastante de lo que pasa por ahí no se importa mucho hablamos de san lorenzo de almagro san lorenzo de almagro the last of the big five clubs in buenos aires are the popes team san lorenzo and their fans los matadores the killers the support and chance of san lorenzo fans are legendary and one of the most creative in argentina their barra brava goes by the name of la gloriosa butele the glorious butler and have firm friendship with rosario central and cruzero y de otros países también one thing they'll always say is like well when it comes to creativity they have the best in chada the whole match they experience is like it's a full day and it's kind of like going to a gig of your favorite band sometimes not only because the the songs are so good and you actually have a proper sing on the terrace that but everyone is going there and they're kind of jumping around like it's a gig and it's kind of it's a whole festival and it doesn't it doesn't matter what's necessarily happening on the pitch you're gonna have a dull nil-nil against someone like a mid table nothing fixture but there's always the atmosphere and they might cuando vayan empatando o perdiendo animan y animan the drum keeps rolling and then you get a corner and attack bills and everyone's up again and going absolutely nuts and it's more than just going crazy kind of what you see maybe in the kind of Europe but you're just shouting aggressively you get that kind of passion that deep kind of melody coming out in the songs and it's like being in a gig it's incredible Más allá de adaptar las letras a canciones de ritmos alegres san lorenzo con su famosa escuela de tablones nombre que se le da al grupo creativo de la hinchada de san lorenzo desafió la lógica y adaptó sus letras a canciones románticas como esta ¿qué pasa claro? Ay el copyright, no T'ha fait un monde trop petit Por tes idées Por la pétite de tes grands yeux exarquillés Sur l'infini ¿Qué pasa? T'ha fait un monde trop petit Por tes idées Por la pectite tes grands yeux exarquillés Yo te quiero ver la vio, vamos y tú. Vamos a ganar, en cancha nueva, con la vuelta que se volará, que se te va a ganar. Soy el salón, soy su señor, que lo gozo, con esta hinchada yo te quiero ver la vio, vamos y tú, que lo gozo, con la vuelta que se volará, que lo gozo, con esta hinchada yo te quiero ver la vio, que lo gozo, con esta hinchada yo te quiero ver la vio, que lo gozo, con esta hinchada yo te quiero ver la vio, que lo gozo, con esta hinchada yo te quiero ver la vio, que lo gozo, con esta hinchada yo te quiero ver la vio. No jodas que habéis hecho una versión de esta, no me lo puedo creer. Flipo. 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 Sois la puta hostia. 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 Sois la puta hostia.